Bienvenidos a Cien y Cien. Aunque a veces se ha jugado con la idea de que quizás la ciencia pudiera tener un fin, como por ejemplo en el caso de la teoría del todo, para el caso de la física, que podría explicar todos los fenómenos físicos en una sola teoría, lo cierto es que hoy por hoy no parece que veamos que eso sea algo muy factible, sobre todo porque normalmente cuando se responden preguntas científicas, estas respuestas nos llevan a nuevas preguntas. Sin embargo, este programa Cien y Cien sí que tiene un final y nos estamos acercando a él. Este es el penúltimo programa, así que vamos a disfrutar y aprovechar lo que nos queda viendo todo este contenido. En este penúltimo programa de Cien y Cien empezaremos haciendo experimentos con Coca-Cola. Nuestro loco de remates nos dará indicaciones de las mates que te calculan la ruta. Comprobaremos que los niños pueden tomarse la gravedad muy a la ligera. El Espacio Maker nos abrirá las puertas a las posibilidades de una Raspberry Pi. José Ignacio Irrecio, de la Universidad de Burgos, nos cuenta a tres niveles de dificultad su investigación con una APP de estilo de vida. En la tercera y última semifinal de Cien Milicia, compiten por llegar a la final Pinar de la Rubia, de Valladolid, y Villa de la Plata, de Guijuelo, Salamanca. Acompáñanos en este último programa antes del último programa. Hola, ciencia amigos, aquí de nuevo, hoy con un experimento que os va a encantar. Las bebidas de cola han sido utilizadas desde la antigüedad como remedios naturales, como medicinas. Actualmente, lo que generalmente están con nosotros a diario, pues en celebraciones especiales, algunos en su mesa cada día, y hoy las vamos a utilizar gracias a sus propiedades químicas para hacer una serie de experimentos con ellos. Aquí tenemos para ello a Ezequiel y a Vega, que son dos especientíficos de 11 años, bebedores no habituales de refrescos de cola, pero sí ocasionalmente. ¿Os gusta la química? Sí. ¿Y qué vamos a hacer hoy con la Coca-Cola? Vamos a hacer un experimento. ¿Unos? Unos cuantos, ¿no? Sí. Y alguno que nos vamos a dejar sin hacer para que hagan nuestros amigos en casa, ¿verdad? Sí. ¿La química os asusta? No. ¿Se puede hacer química con Coca-Cola? Sí. ¿La vamos a hacer? Sí, pues vamos a hacer química con Coca-Cola. Experimentos con Coca-Cola. Para realizar esta actividad STEM necesitamos una balanza, leche, latas de Coca-Cola normal, Coca-Cola light, Coca-Cola cero, sin abrir, una botella de Coca-Cola, un barreño con agua, vasos, elementos de metal oxidados, elementos de metal oxidados, elementos de metal oxidados, pasos, primer experimento, uno, deja el material oxidado unos 5 días en un vaso lleno de Coca-Cola, una lata de Coca-Cola. observa cada día. Al cabo del tiempo, el óxido habrá disminuido. Esto se debe a la presencia del ácido fosfórico que ayuda a limpiar los metales gracias a su acción sobre el óxido. Segundo experimento. Coge un bidón y rellénalo de agua. Dos. Introduce sucesivamente una lata de Coca-Cola, otra de Coca-Cola light y una de Coca-Cola cero, todas sin abrir. Tres. Observa las diferencias. La primera tocará el fondo, la segunda se quedará en la superficie, aunque al empujarla cae al fondo y la tercera, en cambio, flotará en la superficie. Puedes comprobar su peso con una balanza. El volumen es el mismo para la estrecha. La explicación reside en la distinta densidad de la bebida. La primera lleva azúcar, que le confiere una densidad superior. Las otras dos, en lugar del azúcar, llevan edulcorantes. Estos últimos dulcifican en muy pequeñas cantidades. Su poder edulcorante es mayor. Esto quiere decir que para poder endulzar de la misma manera la Coca-Cola light y la cero, han de añadir mucha menos cantidad de edulcorantes que de azúcar en la normal. De ahí a la diferencia de densidades. Tercer experimento. Uno. Toma una botella de Coca-Cola. Retira un vaso de ella y cámbialo por un vaso de leche entera. Deja reposar la mezcla durante al menos una hora y observa las diferencias. El líquido de la botella se vuelve casi opaco. Ya parece un sedimento marrón que queda en el fondo de la misma. ¿Qué ha pasado? El ácido ortofosfórico de la Coca-Cola desnaturaliza las proteínas de la leche y las hace precipitar, así como el calcio, dando este aspecto tan monstruoso. Como habéis visto, la química de la Coca-Cola es excitante. Es excitante por los excitantes que lleva, que lleva cafeína y que puede subirnos el ánimo a veces hasta niveles de alteración. Y es excitante también porque tiene muchos compuestos químicos que reaccionan con algunos incluso de nuestros compuestos de nuestro cuerpo. Tienen gran cantidad de azúcares que son calorías vacías y también tiene el ácido ortofosfórico que lo que hace es hacer precipitar el calcio de nuestros huesos y evitar que se asimilen en muchas ocasiones. Entonces, bueno, se pueden tomar en pequeñas dosis y en momentos especiales, pero por favor no abuséis de ellas. Podéis abusar de ellas, eso sí, para hacer todo el tipo de experimentos. De hecho, uno que no hemos hecho hoy aquí y es para que lo hagáis en casa, es comprobar la efervescencia gracias a la Coca-Cola y unos caramelos mentos. De verdad, os va a gustar. Va a ser realmente emocionante. ¿Nos despedimos? Vale. ¿Qué queréis decirles algo a los chicos? Que no bebáis mucha Coca-Cola, pero que sigue molando mucho. ¿Y qué más? Que está muy rica, pero tampoco hay que usar. Bueno, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Chao. El asunto que vamos a tratar hoy comenzó con un problema de puentes, la mejor manera de cruzar un río. Y desembocó, ya sabéis como nos las gastamos los demates, en toda una rama de las matemáticas que sirve, entre otras cosas, para las aplicaciones que se dedican a calcular la mejor ruta usando los sistemas de posicionamiento global que todos tenemos en el móvil, en el coche. Hoy hablamos de las mates que te calculan la ruta. La ciudad rusa de Kaliningrado anteriormente se llamaba Königsberg y llegó a ser la capital de Prusia, en el Imperio Alemán. En su momento fue un gran centro cultural de Europa porque allí nacieron y vivieron gente como el filósofo Immanuel Kant, el músico Richard Wagner y el gran matemático, aunque menos conocido, David Hilbert. Sin embargo, desde el punto de vista de las mates, la propia ciudad es la protagonista de uno de sus problemas más famosos. No confundir con una película romanticona, el problema de los puentes de Königsberg. En principio, el problema no parece especialmente difícil ni trascendente, pero quiso la viosa casualidad que a principios del siglo XVIII llegase oídos de uno de los matemáticos más importantes de la historia, León Areule. La ciudad se construyó alrededor del río Pregel, que la divide en cuatro partes, unidas unas con otras por siete puentes. Resulta que uno de los principales pasatiempos de sus habitantes en sus ratos de paseo consistía en intentar hacer un recorrido que atravesase los siete puentes una sola vez, sin dejarse ni repetir ninguno. Lo curioso era que nadie, ni joven ni anciano, ni instruido ni analfabeto, era capaz de conseguir tan original ruta. Parece ser que Euler lo resolvió sin despeinarse. Vamos, mucho mejor de lo que lo habría hecho yo, basándose básicamente en dos ideas. La primera es que la forma de la ciudad, la longitud de los puentes, la forma de la isla, estaba exactamente igual, no tenía relevancia. Así que, lo simplifico y dibujo lo que en matemáticas llamamos un grafo. En él, las cuatro zonas de la ciudad se representaban con simples puntos y los puentes con unas sencillas líneas que unían unos con otros. Lo genial de su enfoque es que se quedó solo con lo que realmente importa. Eso es lo que hace de los grafos una herramienta esencial hoy en día, que dependemos de forma tan exagerada de todo tipo de conexiones. Su segunda idea le llevó a la solución y es que ese problema no tiene solución. A los distintos puntos llegan y salen un diferente número de líneas. Pero claro, si quiero recorrer todo el grafo tengo que poder llegar a un punto por una y salir por otra. Es decir, el número de líneas en cada punto tiene que ser par, salvo quizás en el punto en el que empiezas el recorrido y en el punto en el que todo acabas. Si os fijáis en el grafo de Conisberg los cuatro puntos tienen un número impar de líneas. Por eso no tienen solución. ¿No recuerda esto a esos conocidos pasatiempos en los que había que intentar dibujar una cierta figura sin levantar el lápiz y sin pasar dos veces por el mismo trazo? Aquí tenéis algunos por si queréis echarle un rato a ver cuál tiene solución y cuál no. A esos recorridos cuando existen los llamamos recorridos de Euler. De acuerdo, vamos con el asunto de las rutas que os prometía. Actualmente la teoría de grafos trabaja, entre otros, en dos interesantes problemas que en principio parecen similares pero luego resultan totalmente diferentes. El problema del cartero y el problema del viajante. El problema del cartero dice así. Un cartero o un repartidor de estos que tanto se ven ahora quiere repartir el correo por todas las calles de su zona. Pero claro, quiere recorrer la menor distancia posible. ¿Usará la teoría de grafos? En este caso las líneas lo que antes eran los puentes son las calles y los puntos los cruces entre las calles. ¿Se podrá hacer un recorrido que pase por cada una de las calles solo una vez? Pues lo normal es que no. Pero si hay que pasar por alguna más de una vez ¿cuál elegir? Es aquí donde aparece un nuevo factor que no influye en Conisberg. ¿Habrá calles más largas que otras? O que se tarden más en recorrer por el motivo que sea por los semáforos por el tráfico a eso lo llamamos el peso. Así que habrá que encontrar una ruta que pase por cada calle al menos una vez y que tenga el menor peso posible la distancia el tiempo lo que se prefiera. Este tipo de problemas se resuelven desde los años 60. Con ayuda de las ideas de Euler un ordenador y unas instrucciones no muy complicadas somos perfectamente capaces de calcular la mejor ruta. Sin embargo y como enigmático final no somos en absoluto capaces de resolver ni siquiera con un buen ordenador el problema del viajante. Un viajante necesita visitar digamos 11 ciudades diferentes para ofrecer sus productos. Conoce la distancia que hay entre ellas. ¿Qué ruta debe seguir para recorrer el menor número de kilómetros? Sí, otra vez los grafos. Ojo, un pequeño cambio. Ahora no hay que pasar por todas las líneas como antes sino por todos los vértices por todas las ciudades. Una diferencia fundamental pues lo cambia todo porque al contrario que en el caso del cartero ahora no hay forma humana de encontrar una serie de instrucciones que permitan al ordenador resolverlo. Ojo, esto no significa que no podamos encontrar la mejor ruta. Siempre podemos ver todos los posibles itinerarios y calcular las distancias que recorreríamos en cada uno de ellos. El pequeño inconveniente es que la cosa se desmadra. Por ejemplo, para nuestras 11 ciudades castellano-leonesas hay más de 3 millones de posibles rutas. Para que os hagáis una idea, si vuestro pobre viajante tuviese una zona con sólo 61 ciudades que visitar, el grafo tendría más recorridos posibles que comprobar qué átomos se estima que tiene todo el universo conocido. Y no, no vamos a encontrar, a menos que avancemos muchísimo en las mates que conocemos, un algoritmo que nos lo resuelva rápida y elegantemente. en la jerga computacional se dice que es un problema de complejidad irreductible. Y lo más bonito, hay tantas cosas en la ciencia y tecnologías actuales que se pueden resolver con grafos, la recogida de basuras, las líneas de transporte, las conexiones en los aparatos electrónicos, así que, a partir de ahora vais a mirar con más cariño a esos pobres GPS que tenéis y os calculan las rutas, los pobres. La sección que viene a continuación, Imagina Ciencia, es muy curiosa porque nos enseña las ideas, a veces preconcebidas, y las intuiciones que tienen los niños más pequeños sobre algunos conceptos científicos. En el caso de hoy, hablan sobre la gravedad y veremos cómo algunos piensan que es una cosa y otros todo lo contrario. ¿Cómo puedes flotar en el espacio y en la Tierra? ¡Buah! Cuando va una persona o algo flota como unos planetas como la luna. Es como un suero que no tiene imán, que no nos atrae para abajo. Saltas y te vas volando. Eh, porque... Pegas altos en el espacio. Cuando estás en el espacio flotas y las cosas que están ahí también. Esta es la Tierra. Pero en el espacio, ¿no? Es un aire que no está en la Tierra. Está por todo el mundo menos en las zonas exteriores. ¿Y qué es exterior? La gravedad es donde nos mantiene el suelo, no es que nos mantiene volando. Si no tuviera gravedad nos iríamos al fondo del todo hasta el fin. Porque el espacio no tiene aire. Y cuando los satélites van a la Tierra no pueden entrar a caso que sean muy fuertes y al hacer cuando entrar en vez de entrar hace y se va hacia el otro lado. En el espacio haríamos esto. Iríamos a beber agua y el agua y el agua se iría para otro lado. Claro, porque no podríamos hacer así porque se iría para los lados. Pero si tenemos una pajita y el agua está flotando podemos pinchar el agua con la pajita y tomarla. Tienes un zumito lo lanzas al aire están con muchas bolitas y tú con una pajita haces y también comer tiras el bocadillo al cielo y tú haces y te lo comes entonces sí, pero no puedes porque tienes el casco y así con un traje blanco que hacen y entonces ya no tienen que hacer la gravedad porque ahí tienen un aire un casco de respiro y al saltar pues saltas muy alto y pues vuelves a hacer giros los trenes el pino en la luna se puede saltar que no alto sí, alto se puede saltar y más alto porque llega más al infinito sí el infinito es muchísimo el infinito es un h al revés bienvenidos a Espacio Maker hoy no vamos a hacer un proyecto al uso sino que os vamos a presentar una herramienta que se puede usar para un montón de cosas se puede aprender programación electrónica informática y es bastante económica fijaros es un mini ordenador si os fijáis es muy sencillo comprender cómo funciona este sería el puerto micro usb para alimentarla este sería el puerto hdmi para conectarla al monitor aquí tenemos una clavija para el audio y para conectarla a la red y cuatro puertos usb lo más interesante de este puerto es que podemos conectar un montón de sensores de luz de temperatura de aceleración y también actuadores como motores servos y relés también se pueden conectar otros periféricos como por ejemplo una cámara que puede grabar en la oscuridad hay otras versiones de la raspberry que son más chiquititas para proyectos móviles por ejemplo de bajo consumo también se pueden comprar cajas que sirven para meter la raspberry y que se conserve durante más tiempo si os fijáis el montaje es muy sencillo simplemente vamos cerrando estas piecitas y así ya tienen un aspecto mucho más robusto también hay una versión para la raspberry cero y fijaros que cómodo sería poner esto al lado de la televisión para hacer nuestro centro multimedia o nuestra consola de juegos fijaros la enorme diferencia que hay entre la placa de un ordenador de sobremesa a la cual todavía le faltan la RAM el disco duro etcétera y una raspberry la diferencia es enorme todavía no hemos hablado de cuál es el sistema operativo de este ordenador y sobre todo dónde está el disco duro si os fijáis la única memoria que tiene la raspberry es esta pequeña tarjeta microSD entonces ¿qué vamos a hacer para extraer el sistema operativo? pues vamos a meterlo en una tarjeta en un adaptador para enchufar al ordenador y lo vamos a enchufar al ordenador venimos a raspberry.org y nos descargamos la versión raspbian que es un linux que es más o menos la versión más oficial ¿vale? entonces hacemos clic y la descargamos a continuación con un programa como este para quemar imágenes vamos a seleccionar la imagen que es un archivo que contiene un reflejo de toda la instalación que vamos a hacer y seleccionamos la tarjeta de memoria y lo flasheamos entonces ya estaría copiado ya estaría listo para para funcionar ahora si os fijáis aquí hay una pequeña ranura para introducir la tarjeta es así de sencillo ya está preparada para funcionar ahora lo que vamos a hacer va a ser enchufarla al monitor al teclado al ratón y vamos a ver si funciona el teclado el ratón USB aunque no os he dicho una cosa tiene también bluetooth y wifi entonces podemos enchufarla a internet sin tener que enchufar el cable y podemos enchufar teclados y ratones inalámbricos en este caso por USB voy a enchufar el monitor le encendemos y le damos alimentación muy importante usar un cargador USB que sea potente por lo menos de 2 amperios ¿vale? esto lo tenéis en los tutoriales que encontráis por internet el primer arranque es algo lento porque se tiene que configurar pero los demás van a ser bastante rápidos más rápidos que en un ordenador normal antes de comenzar a usar necesitamos configurar algunas cosas si os fijáis el menú de inicio desplegable es muy similar al Windows entonces aquí están ordenados los programas por temáticas en este caso programación aquí hay un montón de programas para programar por ejemplo en Python me encanta el Python Scratch para aprender es de lo mejor que hay aquí en oficina tenemos el Libre Office que tenemos para hacer bases de datos hojas de cálculo etcétera etcétera en internet tenemos un navegador tenemos juegos por ejemplo en Minecraft para la Raspberry si os fijáis funciona perfectamente se puede programar usando este videojuego lo cual es muy interesante perdonad pero he me liado un poquillo con el Minecraft si lo que de verdad queréis es jugar hay otras distribuciones de Linux que están especialmente diseñadas para eso entonces me he grabado una que se llama RetroPie en esta tarjeta y lo que voy a hacer ahora va a ser apago la Raspberry cambio la tarjeta vale pues ya está preparado yo me voy a caer aquí echando una partida así que nos vemos en el siguiente espacio maker hasta luego la pereza la glotonería y la falta de información pueden hacer que terminemos pasando un poco de cuidarnos pero y si tuviéramos una aplicación en el móvil que nos ayuda a mejorar nuestra alimentación y nuestra actividad física José Ignacio Recio investigador de la Universidad de Burgos nos explica esta idea en la que están trabajando me llamo José Ignacio Recio Rodríguez soy profesor e investigador de la Universidad de Burgos y voy a explicar mis líneas de trabajo que consisten en la investigación sobre nuevas tecnologías y salud a tres niveles por un lado a una niña de primaria en segundo lugar a una niña de secundaria y en último lugar a una persona a una alumna de cuarto curso del grado de enfermería Hola Candela Hola Hola, ¿qué tal estás? Muy bien Voy a tratar de explicarte un poco en qué consiste toda la línea de investigación en la línea de trabajo en la que yo estoy siguiendo en los últimos años entonces antes de nada quería preguntarte ¿qué es lo que más te gusta a ti comer? A mí lo que más me gusta comer es la tortilla de patata ¿con cebolla o sin cebolla? Sin cebolla bueno, la tortilla es muy rica además aquí en Burgos la ponen muy buena te gusta la tortilla de patata pero alguna vez te has preguntado si eso lo que comes generalmente es bueno o es malo para la salud ¿a quién se lo has preguntado? ¿a quién se lo has preguntado? ¿a tu mamá? ¿a tu papá? ¿a tu profesora? ¿o alguien? ¿o dónde has conseguido esa información? de mamá de mamá generalmente son los padres los que te explican si lo que es bueno y lo que es malo para comer entonces nosotros nuestra línea de trabajo va un poco en ese sentido es intentar trasladar a la población qué es bueno y qué es malo para la salud en relación con la alimentación y para ello utilizamos las nuevas tecnologías y más en concreto los teléfonos móviles o las tablets cosas de ese tipo ¿tú juegas mucho a la tablet o te deja tu mamá la tablet alguna vez? sí, me la deja pero no juego mucho no juegas mucho ¿cuánto tiempo dedicas más o menos a jugar al día aproximadamente? ¿media hora? ¿una media hora más o menos ¿no? aproximadamente ¿y qué tipo de cosas haces con la tablet? ¿juegas? ¿ves vídeos? ¿juegas con alguna aplicación o haces alguna cosa? veo vídeos de cuando mi hermana y yo éramos pequeñas ah sí ¿veis cuando erais pequeñas? pues mira ¿has jugado alguna vez a algún tipo de juego en el cual pues pusieras los alimentos que tú tomas diariamente o un poco el ejercicio que tú haces habitualmente y con eso puedas controlar? no y no conoces a nadie que lo haya hecho ¿no? no bueno pues nosotros lo que hemos hecho ha sido eso intentar desarrollar una aplicación ¿sabes lo que son las aplicaciones para el teléfono móvil? pues hemos desarrollado una aplicación para el teléfono móvil que consiste en que las personas introducen diariamente lo que toman el desayuno que consumen la merienda la comida y la cena y también el ejercicio que hacen y todo eso fácilmente lo introducen en una aplicación entonces lo que hace la aplicación es decirles a esas personas si lo que están haciendo es bueno o necesitan mejorar algún tipo de eso alguna recomendación que no cumplan y que incidan mucho en cambiar algo sus hábitos de vida o sus modos de vida para intentar cumplirlo y eso es un poco lo que nosotros hacemos habitualmente entonces lo que hemos conseguido ha sido que esta aplicación tenga cierto efecto que tenga cierto efecto sobre la salud de la gente Hola Gadea ¿qué tal? Hola bien bien bueno estamos aquí para lo que voy a hacer va a ser intentar explicarte a qué nos dedicamos en nuestro grupo de investigación nosotros como profesor universitario lo que hacemos también aparte de dar clase es algo de investigación en una línea de trabajo que nosotros tenemos planteada que en este caso habla sobre la investigación del efecto que tienen las nuevas tecnologías en la salud entonces quería empezar preguntándote una cosa y es en el instituto ¿habéis estudiado la composición de los alimentos? estamos ahora empezando con ello en biología pero todavía no hemos no habéis profundizado en ello pero por ejemplo ¿me podrías decir o podríamos recordar qué tres elementos tienen los alimentos habitualmente en su composición? las grasas las grasas los nutrientes sí en grasas y ¿qué más cosas? los lípidos sí y los hidratos de carbono y las proteínas esas tres cosas de esas tres cosas está compuesto más o menos los alimentos entonces hay alimentos que son muy ricos en grasas otros alimentos que son muy ricos en hidratos de carbono y otros que son alimentos muy ricos en proteínas por ejemplo tenemos dentro de los alimentos muy ricos en grasas todos los embutidos cosas de ese tipo o el propio aceite que en sí es grasa todo alimentos muy ricos en proteínas son los pescados o las carnes generalmente y alimentos muy ricos en hidratos de carbono son las patatas o los cereales o el pan ese tipo de cosas pero tú por ejemplo cuando estás comiendo realmente ¿te preguntas alguna vez si lo que estás comiendo es bueno o malo para tu salud? no la verdad es que bueno a ver si comes mucho de la pizza sí que es mala pero no no te lo preguntas pero si alguna vez si alguna vez has pensado jolín pues lo que estoy comiendo igual las hamburguesas del McDonald's o del Burger King no son muy buenas ¿de dónde de dónde sacas esa información? se lo preguntas a tus profesores a tus padres o lo ves en internet en internet en internet generalmente ¿utilizas algún tipo de aplicaciones que te ayuden a mejorar tu información sobre los alimentos? no no las utilizas si conoces a alguien que las utilice de mi edad no muy poco pues precisamente es en eso en lo que nosotros nos dedicamos que lo que hemos hecho ha sido un diseño de una aplicación que ayuda a que la gente esté más informada de lo que está comiendo ¿vale? es una aplicación para el smartphone que trata de que a través de los alimentos que una persona introduce en la app después te manda unas notificaciones como si fuera un whatsapp a tu teléfono que trata de informarte si lo que estás comiendo es correcto o no si se adecua a las recomendaciones tanto en el consumo de hidratos de carbono como de grasa como de proteína es un poco a lo que nos dedicamos entonces los resultados que hemos obtenido es que la utilización de esas aplicaciones al final tiene una repercusión positiva con una disminución de la grasa que las personas ingieren y un aumento de los hidratos de carbono que es positivo para la salud y hace que la salud mejore lo que voy a tratar un poco de explicarte ya sé que nos conocemos desde hace muy poco pero va a ser las líneas de trabajo que nosotros llevamos en nuestro grupo de investigación ya sabes que como profesores universitarios tenemos otras obligaciones además de eso y que es investigar entonces nuestras líneas de trabajo son más o menos dos las líneas que yo sigo lo primero es evaluar intervenciones que sean nuevas para evaluar los estilos de vida para hacer que el estilo de vida de la gente cambie y después la repercusión que eso puede tener a nivel cardiovascular y dentro de esas intervenciones hacemos una investigación más profunda sobre el efecto que pueden tener las nuevas tecnologías en la salud por ejemplo ¿qué crees o qué piensas qué aplicaciones puede tener las nuevas tecnologías en la salud? ¿para qué podía estar...? Yo creo que pueden influir mucho en el sentido de a mucha gente le podrían recordar qué medicación tomar o cuándo tomarlo para qué sirve o pues para cuidar su alimentación buscar información al respecto o pues no sé tema diabetes o así sí que sé que hay alguna aplicación pues para ayudar a la gente a controlar su medicación en función de la de la glucemia que tienen ¡Jolín! Genial! Pues sí, eso Marta más o menos para eso para eso está orientada las nuevas tecnologías aplicadas a la salud principalmente para ese tipo de cosas el control de enfermedades crónicas etcétera para ese tipo de cosas ¿tenéis dentro de vuestro plan de estudios alguna asignatura que trates esas cosas? Nos lo intentan meter mucho para que lo hagamos de TFG o investiguemos al respecto nos lo hagan talleres pero lo que es una asignatura en sí no tenemos para buscar recursos y aplicaciones Genial pues nosotros eso lo que hemos hecho ha sido diseñar un estudio de investigación que trate de evaluar el efecto que puede tener utilizar un app que hemos diseñado para ello en la modificación de los estilos de vida sobre todo en la mejora de la alimentación y de la actividad física ¿y cómo fue? ¿cómo lo organizaste? Bueno pues lo que hicimos fue seleccionar a 800 y pico personas casi 900 personas en toda España y lo que hicimos fue desarrollar el estudio como un ensayo clínico en dos grupos de personas un grupo de personas utilizó la mitad la aplicación durante un periodo de tiempo y el otro grupo de personas no la utilizó y hicimos un seguimiento de todas esas personas a lo largo de casi un año un año de duración y al final lo que hemos visto ha sido un incremento del consumo de hidratos de carbón en el grupo que utilizó la APP que eso es bueno para la salud y una disminución en el consumo de grasa la APP consiste fundamentalmente en introducir los alimentos en la alimentación diaria en todas las comidas después del desayuno la merienda la comida y la cena pues se introduce lo que cada uno come y también se introduce la actividad física que se realiza el tiempo que se ha dedicado a nadar o a pasear etcétera y al final lo que recibes es una notificación diaria que recomienda ajustar toda tu alimentación a las recomendaciones actuales ¿y los resultados sí que fueron bien? Sí, sí los resultados fueron buenos especialmente en el apartado de alimentación pero no tanto en el apartado de actividad física o sea parece que la utilización de estas aplicaciones sí mejora la alimentación de la gente pero no tanto incrementa la actividad física probablemente porque el propio diseño estaba muy centrado en los temas de alimentación no tanto en el incremento ¿mejorar un poco la aplicación? ¿o centraros en hacer aplicaciones nuevas? sí, sí, sí pensamos mejorar un poco la aplicación para orientarla a grupos determinados de población por ejemplo diabéticos o gente mayor etcétera y desarrollar nuevos proyectos nuevos estudios para ello este es el último programa con una estructura normal de la tercera temporada de Cien y Cía pero todavía nos queda el programa número 13 el especial de todas maneras podéis ver todos los programas completos y compartir las secciones que más os gusten en el canal de YouTube Ubu Investiga además de otros vídeos de investigación ahora a continuación viene el concurso Cien y Cía y veremos quién pasa a la final porque esta es la tercera semifinal se enfrenta a un centro de Valladolid y uno de Salamanca nos vemos en un momento